muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más que ha pasado con la otra ducha bueno pues que se jodió y la he tenido que devolver porque era bastante mala en cuanto a calidad perdí agua por la zona del grifo perdí agua en el empalme superior igual pues como era de amazon se devolvió y punto está de aquí la he pillado en bricomar me gusta porque es una pieza entera la caja mide 230 de largo mucho ojo con los coches pequeños yo en el león bueno he tenido que ingenierlas ha entrado bien pero bueno si tenéis un coche más grande mucho mejor vale así que nada voy a abrirla voy a hacer el unboxing con vosotros y os voy a explicar a ver si vale que espero que ocurra que los tornillos de la base sean los mismos en medida que los que tengo porque si no va a ser una puta pero bueno voy al lío y vamos a ello ahora voy a grabar a una mano espero que se grabe todo bien porque no tengo el trípode a mano quiero hacer esto rápido porque va a caer una interesante bueno en principio entrada de agua y salida yo creo que es muy parecida a la otra esta es una entrada más grande todavía entonces tengo que ver si vale me parece que no que no me va a valer pero bueno lo importante vale esta base vale se puede sacar por lo que veo del resto de sistema aquí quitamos el plastiquillo vamos a ver llevar algún tornillo o algún sistema de amarre digo yo si no mal asunto la cuestión es que esto va loca bueno pesa bastante poco vale este poco pero con una manita vamos a ver si encaja pues yo creo que no que no encajan vale estos son diferentes es un es una putada esto porque esto es de hierro pues me gustaría agrandar los y a ver si me encaja la base no entiendo por qué no hacen estas cosas universales porque claro en cada aguja tienes que estar haciendo agujeros en la base y toda la historia y qué pasa te tienes que cambiar las placas o qué haces no no me parece bien este tipo de cosas pues mira encajas uno ese solo y el resto que o sea ni siquiera que se puede hacer pues una placa sobre la placa claro que la placa así que la puedes taladrar y le puedes hacer cosas y esto no un trocito de hierro por ejemplo pero bueno no sé veré que se me ocurre voy a intentar ver primero el tema de salidas aquí está el monomando espero que no pierda agua y luego arriba la parte de la duchita que viene por aquí a ver viene aquí un cacho vale y aquí supongo que vendrá el resto de la ducha la verdad es que es bastante básica pero al final da problemas en las uniones como siempre si mira vale esto es ¿qué ocurre? pues nada te dicen no pues vuelves a hacer agujeros ya pero no quiero hacer agujeros tío ya tengo agujeros y lo he puesto con taco químico ¿qué hago ahora? ¿tengo que hacer agujeros otra vez para meterlos de expansión? es que vaya vaya tela macho pero bueno mira aquí viene un conector automático conector rápido de manguera lo que pasa es que a mi se no me gusta me parece que queda muy feito pero la verdad bueno como este no va a entrar vale veis habría que comprar un adaptador macho y hembra si esta es media pulgada yo creo el otro será por lo menos tres octavos seguramente supongo que vendrá en las instrucciones donde la cantidad de bueno el diámetro de la rosca pero vamos lo que es una puta es el suelo macho que fastidio tío bueno otro argumento contra el taco químico ahora mismo esto no se puede quitar vale la única forma de quitarlo es cortándolo con la radianza vale así que nada voy a cortar y ya está luego simplemente voy a perforar y voy a poner los tornillos que trae ¿por qué? porque si el día de mañana hay que volver a cambiarla y no coincide la base pues no tengo que cortar porque esto ya se queda horrible pero bueno si no habría que poner otra placa pero ¿qué ocurre? que estas vinieron justas así que nada voy a hacer aquí agujerito cortar limpio perforo y se coloca la nueva vamos lío una vez limpio y todo lisito pues nada marcar y perforar idea principal pues que no coincidan los hierros porque si no perforar ahí va a ser imposible así que quiero que hombre pues que quede lo mejor posible quizá me lo lleve ahí o quizá lo ponga al revés un poquito hacia aquí para que ahí se ven los hierros en este lado pero bueno esto se podría lijar un poco también y aquí atrás pues nada como vaya un latiguillo lo importante es que no no te estorbe ¿sabes? así que quizá ya lo muevas un pelín hacia adelante y aquí ya se queda bastante curiosete así que no voy a marcarlo y voy a colocarlo he marcado estos dos voy a perforarlos y voy a ver cómo queda después de marcar estos dos presento los tacos y ya pongo los siguientes bueno cómo perforarlo lo sabéis del otro vídeo no tiene misterio evita hacer percutor por el tipo de suelo y ya está estos son los tornillos taco que vienen vale como son de acero costará meterlos ¿qué ocurre? que no sé si son de 10 o de 12 yo he taladrado a 10 vale y veo que van a costar bastante ¿qué pasa? que me da miedo perforar a 12 y que se queden sueltos ¿vale? que yo creo que son más bien de 12 a ver si viene algo en el manual que no sé si viene por allí y así lo verifico instrucciones tal 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 observación durante el invierno no sé si no viene nada más que esto recomendaciones y poco más no viene nada más así que nada voy a intentar hacerlo a 12 y a ver si entra mejor ya veremos y esto pues es un poquito la idea ¿qué ocurre? que si no se ha perforado bien pues suficientemente profundo no entrar ¿vale? así que nada vamos a darle y a ver qué pasa con estos dos bueno encajan bien misteriosamente han entrado bien así que nada voy a dejarlo medio preparado y así hago unos previos allí con las de 10 primero luego ya agrando con las de 12 bueno taladritos hechos espero que coincidan los cuatro vamos a coger los dos tornillitos que faltan y esto pues nada una pena que no esté normativizado un segundito los tacos esto simplemente es el de la rosca y ya tenéis los taquitos uno por aquí y otro por allá ya está colocar la duchita vamos a ponerla en orden a ver si quiere encajar que está bien muy bien ahí se graba bien vamos a centrarla un poquito vale bueno yo creo que sí vamos a ver uno por aquí o las malas pues bueno aunque apoyen tres sería ya un logro ¿sabéis? pero bueno muy bien pues miran entre los cuatro madre mía no me lo creo y ahora lo que hay que hacer es apretarlos por eso tengo yo aquí mi carraca vamos a ver vamos a ver si es del 17 si es posible 17 por aquí y nada voy a poner un mango extensor esto se aprieta simplemente y bueno no tengo forma de meter aquí agua porque este es de media y es bastante más grande bueno voy a ver si tuviera algún racor o alguna cosa rara por ahí sería raro pero voy a buscar y aquí nada esta parte de aquí nos lleva junta tórica vale la junta tórica la lleva justo aquí entonces ahí se pone la junta tórica que viene en el pack no voy a comprar aparte ni nada y ya pues enroscamos aquí pone que no utilicéis llaves y es lo más probable o sea si utilizas una llave te lo cargas fijo porque no te pinta ser metálico ahí va al revés vale y así queda esta parte muy curiosita y aquí esto de aquí lo vamos a desplastificar también ahora voy a bajar a ver si tengo alguna junta para poder probarlo listo bueno como tiene holgura la base pues el poste también no lo entiendo pero la cosa es que tiene holgura supongo que será por el viento para que no lo parta vale y tambalea pues por desgracia no tengo conectores vale así que nada lo que voy a hacer me voy a llevar este de muestra y lo lo pillaré de momento para hacer la prueba que lo que es ahora yo creo que va de sobra pues simplemente voy a conectar esto que es un conector automático de manguera vale también está muy bien porque oye si en un momento dado se te va el agua siempre tienes esto disponible vamos a hacer la prueba lo que quiero ver es si pierde agua o si no una agüita aquí supongo que estará llenándose ahí suena llega hasta arriba supongo que esto estará llenando el depósito tanto de agua caliente como de fría no de fría no lo sé pero la fría debería entrar directamente vamos a ver si termina de perder todo el aire se supone que son 23 litros y si es probable que interior hasta aquí sean 10-12 muy parecido a la otra ducha y hasta arriba del todo hasta los 2.30 2.20 si sean 20 y pico litros de momento no sale agua sigo esperando por aquí vamos a ver con todo el frío como galiente tiene que perder me quita esto pintura de UV ahí viene vale sale agua por arriba ahí por aquí pierde un montón de agua seguramente la junta tórica sea de ahí pero bueno y lo importante es ver esta que me interesa a mí probar que no pierda agua del grifo que es lo que le pasaba a la otra perdí agua por el grifo y ya está a ver si funciona y esta pues de momento parece que que funciona voy a hacer voy a hacer la prueba del cambio de la junta tórica y lo lo miro aquí he puesto la junta tórica esto de aquí se suelta lo cual está muy bien porque te permite apretarlo a mano y nada voy a atornillar y voy a hacer la prueba a ver ahí bueno ahora pierde por el otro lado está claro que esto necesita más juntas pero bueno no pasa nada no venían más lo importante que no caiga aquí que de ahí no salga y que se pueda quedar esto conectado bueno pues nada por aquí dejo el vídeo espero que os haya gustado y aquí un toquecito a fabricantes unificad las placas coño y Gracias por ver el video.